En esta parcela de 2.700 metros cuadrados, muchas familias han plantado sus propias verduras. Este huerto compartido se inauguró el pasado octubre y ya tiene un tercio del terreno alquilado durante al menos un año. La gente puede elegir de una lista lo que está disponible para plantar. Alquilar un huerto de 20 metros cuadrados puede costar 2.600 yuanes o unos 360 dólares estadounidenses y cuesta más si quieren que el personal de la granja cuide sus hortalizas, que es lo que eligen la mayoría de las familias. ¿Creen las familias que vale la pena hacerlo? La mayoría de la gente alquila un huerto y nos piden ayuda para cuidar las verduras. Vienen una vez cada dos semanas. Es un buen sitio para que planten algunas verduras extrañas. Las verduras disponibles en los mercados son en su mayoría variedades normales y algunas no tienen el mejor sabor, por lo que algunos de nuestros clientes quieren plantar algunas verduras raras que no pueden comprar en el mercado. Previamente, Lynn trabajaba en el sector de Internet. Ahora disfruta del ritmo más pausado de su nueva carrera. Mi hija puede ver cómo crecen las verduras. Vendremos también el próximo fin de semana. A los niños les gusta venir aquí. Ese niño es la tercera vez que viene. Se corre la voz y más gente de nuestro vecindario podrá conocer este lugar. Una vez alquilado el 50% de los jardines, quedarán cubiertos nuestros gastos de operación. Esperamos recuperar la inversión en más de un año. Según Lynn, la granja puede acoger aproximadamente 100 familias durante los soleados fines de semana y tiene previsto abrir dos nuevas granjas compartidas en Shanghai en poco tiempo. CGTN en Español.